¡Hola niños! ¡Y bienvenidos otra vez a B.C.T.C. en Español! ¡Tenemos juguetito nuevo para hoy! ¡Y es Mickey Mouse! ¡Es el bebé Mickey Mouse! ¡Y él canta y gatea! ¡Y nos dicen que presionemos el botón en su espalda! ¿Están listos? ¡Oh, chico! ¡Esto es divertido! ¡Suscríbete! ¡Oh, gatea! Y en la parte de atrás podemos ver como gatea, pone música y este bebé gatea también siguiéndolo Déjenme un comentario diciéndome si ustedes tienen un hermanito o hermanita bebé Porque si es así, este Mickey Mouse les encantaría para que aprendan a gatear ¡Ahora sí! ¡Vamos a sacarlo del paquete! Para eso necesitamos nuestras tijeras ¡Y aquí lo tenemos! ¡Ya fuera del paquete! Las orejitas de Mickey Mouse son de color negro Sus guantecitos son de color blanco Y tiene esta pijamita de color azul con estrellitas azules, rojas, amarillas y blancas Y también tiene muchas líneas de color rojo Tiene muchos colores, así que no olvides decirme cuál es tu color favorito Pero ya que Mickey Mouse tiene mucho color azul, vamos a traer a un amiguito que nos ayude Y ese es Chase, nuestro perrito de color blue ¡Hay mucho color azul! Entonces para encender a Mickey Mouse necesitamos ir acá abajo en sus pijamitas Y nos da la opción de apagado, sonido bajo y sonido alto Así que lo pondré en sonido alto Cerramos su pijamita Y presionamos su espalda A gatear, muy bien Y Mickey Mouse camina un pedacito para que lo sigan Escuchemos qué más dice Dice que lo sigan Otra vez Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es poner a Chase acá arriba y ver si se cae Otra vez Chase no estaba listo Ok, ahora sí Oh, se cayó Probemos con el Chase Mashems Como es más pequeñito tal vez le vaya mejor Apretemos a Chase para darle suerte Vamos Chase Entonces lo ponemos por aquí Listo Y presionamos Uh oh, no Ok, probemos algo más Lo vamos a poner acá y veamos Si se va con él Si se va con él Lo tiró Ahora vamos a tomar esta bolita azul Y la pondremos aquí Para que se la lleve Hey Hey, you did it You wanna crawl with me? Here we go Yay Oh oh, oh, oh Oh oh, oh Alcánzalo Mickey This is fun Follow me A ver Oh oh, un poco más Can't catch me La bolita le ganó Ahora le pondremos a Chase Por acá Y adiós Mickey So much fun Come and get me Hey, you did it You wanna crawl Ve Mickey, ve Here we go Yay Muy buen trabajo bebé Mickey Mouse Está muy lindo Déjame comentarios Diciéndome Qué otros videos Se gustaría ver Con nuestro bebé Mickey Mouse Le podemos dar comida Y jugar más con él A él le encanta gatear Y ok, niños Eso es todo por nuestro video de hoy Con nuestro nuevo bebé Mickey Mouse Si te gustó este video No olvides dar deditos arriba Y suscribirte Y nos vemos en el próximo video Adiós, niños Hola, niños Y bienvenidos otra vez A DCT en Español Hoy vamos a jugar Con nuestras botellitas De nuestros amiguitos De Patrulla de Cachorros Y la princesa Sofía Estas botellitas Están llenas De bolitas de chicle De colores Y estas botellitas También tienen sorpresas De colores Así que las vamos A estar abriendo Tenemos una botellita De Chase Una de Marshall Una de la princesa Sofía Otra de Skye Y una de Rubble Así que comencemos A abrirlas Vamos a comenzar Con Chase Y vamos a traer Este contenedor Transparente Clarito Para poner ahí Nuestras bolitas Y las sorpresas Así que abrimos A Chase Y veamos Listo Ok Veamos Que hay acá adentro Tenemos muchas bolitas De chicle De color blue Y nuestra primera sorpresa Es Elsa Con su vestidita azul Y ella Es un Falshams Miren Esos ojos enormes Es adorable No olvides decirme ¿Cuál es tu sorpresa favorita? También tenemos Un Shopkins Este Shopkins Es un brócoli De color azul Y está muy feliz ¿Te gusta el brócoli? Y Oh Hay una sorpresa más Y es Felpita De la Doctora Juguetes Este es un dragón De color azul Y tiene una bata De color blanco De doctor Estas fueron Estas fueron Nuestras sorpresas azules Ahora vamos con Rubble Nuestro perrito Yellow Así que traemos Nuestro recipiente Transparente Y veamos Que sorpresas hay Dentro de Rubble Quitamos esto Y Y Listo Aquí están Los sorpresitos Tenemos a Wally Me encanta Me encanta esta película De Disney Ya la han visto Es muy linda Esta vez Wally Es de color oro Como amarillo Miren sus ojitos Es un robotito Muy especial Y también tenemos Esta mascota De Little's Pet Shop Que es de color amarillo Y creo que es Una suricata Miren sus enormes ojos Y en su frente Tiene una estrellita De color rojo Con una gotita Tenemos este perrito Súper feliz De color amarillo De Soft Spots Y tiene muchos Manchitos de colores En todo su cuerpo Está adorable Y feliz Y Eso es todo Aquí están Las sorpresas amarillas Seguimos con Sky Nuestra perrita De color rosado Así que traemos Nuestro recipiente Y veamos Que sorpresas hay A ver Listo Veamos Listo Y esta también Aquí están Nuestras sorpresitas Veamos que hay Otra mascota De Little's Pet Shop Esta es de color rosado Y creo que es Un perrito salchicha Es muy larguito De acá Y estas son Sus hermosas orejitas Miren sus ojos Y en su frente Tiene un cupcake Le encantan Los pastelillos Y a mí también También tenemos Alambi De la doctora Juguetes Esta linda Ovejita Tiene un moño Rosado Zapatitos rosados Y un tutu De color pink Y por último Y por último A ver Nada más Esto Es Pinkie Pie Una pony Super adorable Y su cutie mark Son unos globitos De colores Me encanta Su cola super rizada Y de color rosado Y su cabello También ¿Tú tienes cabello Lacio o rizado? Déjame un comentario Aquí están Nuestras sorpresas Rosadas Seguimos con La princesa Sofía La princesa Sofía Tiene bolitos de chicle De color blanco Adentro Veamos Que sorpresas hay Y aquí está Nuestro recipiente Y veamos Que hay dentro Aquí vamos Listo Aquí están Todas nuestras sorpresas Lo primero es Un Fashems De la princesa Sofía Ahora tenemos Dos princesas Las dos Tienen sus coronitas De color blanco Y a esta Le falta su vestidito morado Pero su cabello Es igual De color marrón También Tenemos A Domo Y este Super peludito Y de color blanco Y está muy feliz Siempre con su boquita Abierta Sonriente Y listo Para sonreír Parece que está Cubierto de nieve Y parece que la última sorpresa Es esta Es la mascota De Palas Pets De Cenicienta Y este perrito Se llama Pumpkin Tiene una corona azul Un collar azul Y este lindo moñito En su cola De color azul Pero el resto De esta perrita Es de color blanco Super linda Veamos si hay algo más Nope Eso es todo Estas son nuestras Lindas sorpresas De color blanco Y morado No olvides decirme Cuál fue tu color favorito Y ahora vamos Con nuestra última botellita Esta es De Marshall Él tiene un casco rojo Así que las bolitas De chicle Son de color rojo Y las sorpresas También Traemos nuestro recipiente Y quitamos esto Listo Veamos que sorpresas hay Aquí vamos Listo Aquí está La que se nos salió Aquí están Las sorpresas rojas La primera sorpresa Es este Mushrooms De Spider-Man Es de color rojo Y como es un Mushrooms Lo podemos Apretar Miren Ahí está El agua Y lo podemos Estirar No olvides decirme Cuál es tu Superhéroe favorito ¿Te gusta Spider-Man? También tenemos A ver Esta es La mascota De Palace Pets De Ariel La sirenita Y se llama Treasure Que significa Tesoro Porque a Ariel Le gusta Recolectar Y coleccionar Tesoros Esta es una gatita Con una hermosa Cola De color rojo Tiene una corona De color morado Y esta chonguita Que es de color Turquesa Un llavero De Spider-Man Tenemos dos Spider-Mans Díganme Cuál les gusta más Este Que solo es Un Mushrooms Y su cabeza Es enorme O este otro Que también Tiene una cabeza Grande Pero es La figurita Y llavero De Spider-Man Uh Creo que a mí Me gusta más El llavero ¿A ti cuál Te gusta más? Déjame un comentario Y esas eran Todas las sorpresas Rojas Aquí están Todas las sorpresas De color Red De Marshall Aquí están Todos nuestros amiguitos No olvides decirme Cual fue tu color Favorito Te gustaron Las sorpresas De color Blanco y morado Las de color Rosado Las sorpresas De color Amarillo Las de color Azul O las de color Rojo Y bueno niños Nos despediremos Con bolitas de chicle Aquí vamos Wow Mar Roja Yay No olvides suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Adiós niños